Bueno, la lancha de culebras sigue encallada. Más basura arcológica, medioambiental. Anoche casualmente estaban hablando sobre los desastres ambientales y mira, paralelamente con la semana del planeta Tierra y del medio ambiente y paralelamente con el crequero de las ATM y ahora encalla un barco, lo peor, mejor que sea uno en barco que los callos. Esto está cabrón. A mí me da risa lo que vivimos. Parece una comedia de Netflix. Por eso hay tanta gente que documenta mierda y tanta influencia que cuenta mierda porque el diario vivir es la serie más cabrona de todas las que han sacado. Por eso existo yo. Por eso existo yo. Soy un perro. Como Brian en mi familia. ¿Ves? Ahí está. Porque paralelamente, como es la serie más famosa del diario vivir, pues queremos hacer algo diferente. Yo parte de la ambición de Richelle. Bueno, Shaoving es declarado culpable por el jurado del estado de Minnesota por asesinar a George Floyd. Era algo como cuando Abraham Lincoln prohibió la esclavitud siendo conservador porque lo que pasa es que los estados del norte estaban más neutralizados que los del sur y económicamente promovidas. Y dijo, vamos a, en otras palabras, lo que se hizo fue cambiar la esclavitud por, o sea, la esclavitud sigue existiendo, sino que ahora es violencia, menos violencia, entre comillas, y se sustituye por el salario, el salario, sea mínimo, sea el asalariado. No sabían. Seguimos siendo escravos. O sea, toda esa mierda que dije, lo que quiero explicar es que, aunque se ve que se hizo justicia, se puede interpretar una justicia racial, pero hay que ver también por qué se hacen las cosas, hay tras bastidores, para eso son las intenciones. Y casi todo es economía. Ya lo ven en la pandemia, que los gobiernos ponen primero la economía, que la salud, o sea, primero el dinero, que la vida.